Hoy estaremos hablando con el rey de la microbiota, el científico del CONICET, el doctor Gabriel Vinterola, quien nos enseña muchísimo de cómo utilizar nuestra microbiota en pos de la salud, y nos va a contar cómo llegar a una microbiota perfecta, si sirven los probióticos, cómo tomar el kefir, la kombucha, qué evidencias científicas hay, y vamos a debatir un poquitito nuestros hallazgos que tienen que ver con mejorar el intestino para derrotar enfermedades, y de esas tenemos muchas autoinmunes, articulares, metabólicas, psiquiátricas, cada vez tenemos más evidencia y cada vez más testimonios. Ya tenemos casi 47.000 personas que han hecho el programa M15 con resultados muy satisfactorios, así que vamos a ver qué nos dice Gabriel, qué más podemos aprender y cómo potenciar nuestros bichitos del intestino para estar cada día mejor y cada día sentirnos mejor. Gracias a la gente que compró el libro y que lo leyó, resetea tus intestinos, espero que lo disfruten, muy linda el recibimiento de la gente, vamos a estar en Buenos Aires el 2 de julio y el 1 de julio, en Santiago del Estero el 15 de julio, y empezamos con las giras Mendoza en septiembre, y el que quiera, obviamente, invitarme a su provincia, por supuesto voy, totalmente gratuito, y damos la charla y actualizamos, porque la idea de esto es difundir, para llegar acá a rinconcitos de Latinoamérica, para ver y para contar a la gente que se puede, se puede vivir mejor solamente con cambios de hábitos y cambios de alimentación. A Mar del Plata, Paz también, si me conseguís, cómo llegar, voy, a Córdoba también, encantado, me tienen que solamente conseguir un pasaje para mí y para la patrona y voy. Me quedo allá, doy la conferencia, atiendo pacientes sin cargo y vuelvo. Así que encantado de generar ese servicio federal. Bueno, Gabriel Vinderola, entonces, les contaba, es un científico muy, muy especial, muy famoso en el mundo, tiene muchos papers científicos internacionales, y ha también colaborado muchísimo para ayudar a las personas a vivir mejor, siempre con ayuda de los intestinos. Y esto es lo que se viene, lo decía Hipócrates hace ya 1300 años, en los intestinos, y Gabriel hoy nos va a contar su punto de vista, y él lo sabe más que nadie, la verdad que es un científico muy reconocido. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo anda Facundo? Gusto verte. Te estaba presentando ahí. ¿Dónde estabas? Estaba escuchando, muchas gracias. ¿Estabas en Santa Fe? Estoy en Santa Fe, sí, estoy en teletrabajo. Sí, Gaby, ¿y vos? Ya pronto, arranco otra vez. ¿Vos sos científico del CONICET y de la...? Sí, yo soy investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Ingeniería Química. Instituto, perdón, estoy en un instituto de doble dependencia, se llama Inline, que depende del CONICET y de la Universidad. Bien. Gaby, varias preguntitas tengo, ¿no? Igual la gente obviamente pregunte, pero tenerlo a Gabriel para mí es un lujo, tener una horita con él, imagínense, es un... Me voy a hacer la manzada con las preguntas. Porque esto de la microbiota es que hay mucho paper, hay casi todas las enfermedades pueden tener relación con la microbiota, pero todavía no hay una conexión con la clínica, no hay como guía científica de cómo manejar la microbiota para aliviar enfermedades. Y es lo que nosotros hacemos, no sé si estás al tanto, Gaby, de nuestro trabajo, es de buscar enfermedades y a través del arreglo intestinal de Resetiva Mejor la Microbiota, ver soluciones. Entonces hemos tenido respuestas con depresión, con fibromialgia, con la utilidad de reumatoidea, con colon irritable, con facitis plantar, con síndrome de piernas inquietas, con enfermedades neurológicas, con visión borrosa, con caída de pelo, con acúfenos, con rinitis, con nastas, con cándida, con infecciones de repetición. Tenemos 90 enfermedades en las cuales nuestro plan de arreglo intestinal ha tenido éxito. ¿Pero qué pasa? Yo hablo del intestino permeable, y en realidad, por supuesto que siempre digo que esto no es científico, porque siempre digo que el intestino permeable no está demostrado por la ciencia. Hablo de eso porque en realidad yo no sé si lo que yo le arreglo a la gente con nuestro plan es la microbiota, si es la alteración de la permeabilidad. Es como que nosotros, a ver cómo explicarte, nosotros le estamos dando un beneficio a la gente con el cambio de alimentación y el arreglo intestinal, pero en realidad todavía no sabemos. Yo hablo del intestino permeable porque elegí esa teoría como la más lógica, pero no estoy seguro que sea intestino permeable. Entonces, como que tengo que buscar un nombre para encontrar el beneficio, pero te quería contar, si hay algo en el mundo, hay algún, o sea, esto que estamos haciendo nosotros, que es como Sabés SuiGener y empezó en Chipolete, ahora sí es una bola de nieve, pero hay alguien, o sea, hay algo en el mundo que esté estudiando, che, mirá, si bien hay muchos artículos que hablan de la microbiota para las enfermedades, ¿hay alguien que esté diciendo, che, vamos a tratar la microbiota para derrotar esta enfermedad? ¿Ya hay eso o no? Contámese. Sí, a ver, un par de cositas. Sí, el intestino tiene una permeabilidad natural que es a través de, imagínense, bueno, vos lo conocés, pero la gente que no lo conoce, que nuestro intestino está tapizado, está tapizado por una línea de células, que son, para qué voy a parar esto, que se llaman células epiteliales, que son como unos cubitos, como un, ¿vieron los rastik? Que eran como cuadraditos y arriba tenían como unos pelitos, como unas, bueno, una cosa así. Esos están uno al lado del otro y forman como una pared. Entonces, en situaciones normales, los nutrientes se absorben por esos lugares que se llaman la microvelocidad, que es como, se le dice, borden cepillo, porque si uno agarra un cepillo de los zapatos y lo da vuelta, eso parece una célula del intestino, tiene pelitos, y es por ahí donde entran. Entonces, el intestino, yo, bueno, yo por eso soy medio químico y toco con los términos, por ahí le digo, para diferenciarlo, el intestino permeable, una permeabilidad fisiológica necesaria para absorber nutrientes, y el intestino hiperpermeable, o con una permeabilidad descontrolada, que sucede cuando esas células se separan. Esas células están cocidas por unas proteínas que se llaman ocludina, cloridina, tienen unos nombres, no importa. Es como que están cocidas con una máquina de coser que impiden que pasen sustancias inflamatorias, microorganismos, pero muchas veces esas uniones entre las células se separan, se relajan, y eso lo mostró muy claramente Fabio Latchman, que vos has hecho vivos con él, él estuvo en un congreso muy interesante en San Diego, que se llamaba Didi Week, algo de digestive disease, enfermedades digestivas, y posteó varios trabajos donde se mostraba, con proteínas marcadas con fluorescencia, un intestino que estaba más compacto o más abierto. Y también hay test que se utilizan solo en el dominio de la investigación, que es que la persona consuma dos azúcares, creo que uno es lactulosa y el otro es el manitón, y estos azúcares uno se absorbe y el otro no, en un intestino normal. Entonces cuando el intestino está hiperpermeable, cuando están separadas estos, estos, los enterocitos, hay una absorción diferente, es decir, cambia, y esto por ejemplo se demostró en un probiótico, el lactobacillus reuteris DSM 17938, donde hay estudios clínicos publicados, que antes y después se usó para enfermedad y inflamatoria intestinal. Del consumo de este probiótico, se reduce esa permeabilidad. Entonces, es muy difícil uno de verlo y de devolverlo a la clínica, yo estoy seguro, hay muchas cosas que se hacen en el campo de investigación, que uno no lo puede aplicar en la práctica clínica, porque sería, tendría un costo enorme. Pero, yo creo que, se está empezando en esta transición, de lo que se estudia, que tenga alguna aplicación clínica. Y la última que vos dijiste, la última parte era, si había tratamientos, que, para mejorar la microbiota, que estén como demostrados. No, no. Viste que nosotros, lo que nos pasa, yo te cuento lo que nos pasa, no sé si sabés el trabajo nuestro, que nosotros agarramos personas con fibromialgia, con migraña, con síntomas digestivos, que estén mal de la panza, que asumimos que tengan la microbiota alterada, y la intestina permeable, y le damos un tratamiento, que yo llamo receteo, que básicamente, sacamos gluten, lácteos, azúcar, mate, café, le damos prebióticos, magnesio, vinagre, manzana, enzimas digestivas, y vemos cómo responden las enfermedades, extra digestivas. Entonces, estamos teniendo resultados, con enfermedades tipo Hashimoto, ¿entendés? Depresión. Pero es algo que, ¿qué pasa? Yo no sé bien qué estoy tratando, no sé si al paciente, ¿por qué al paciente cuando yo le deshincho la panza, se le cura la migraña, se le cura la artritis, se le cura la piromia, y la depresión? ¿Es porque le mejoro la microbiota, o es porque le estoy revertiendo la hiperpermeabilidad? Entonces, como eso no está estudiado. Probablemente, probablemente sea un poco de todo, porque está todo conectado. Porque la microbiota, al fermentar la fibra, produce ácido butírico, y ese ácido butírico, es el combustible del enterocito, pero también estimula la síntesis de estas proteínas, que son la costura entre las células. Entonces, un poco, probablemente, todo. Tal cual. Sea probablemente todo. Si la persona... Yo lo que te preguntaba, es, si hay, y vos que sos, creo que te habrás leído todos los papers de microbiota del mundo, yo lo que veo es que... Mirá lo que me pasa. Yo veo que, que en general, no sé si te enteraste que escribí un libro, hace poco, y me dediqué a estudiar, a ver los papers, de cada enfermedad de microbiota, y hay de todo. Créeme que hay, pero desde... Hasta caída de pelo, o sea, para todo está. Pero yo lo que todavía nadie hace es... Está bien, todo bien con la microbiota alterada, y la depresión. Sí está. Pero alguien hizo un tratamiento así, vamos a tratar esta microbiota, y ver cuántos pacientes se deprimen, o con fibromialgia, o con cansancio. Es como que, eso es lo que yo veo, como que está la evidencia, pero nadie todavía hizo una práctica clínica, y decís, bueno, vamos a laburar intestino para curar, como hacen, porque esto yo lo aprendí, yo soy gastroenterólogo convencional, yo obviamente hice la residencia de gastroenterología, hago endoscopía, o sea, pero yo lo que veía con mi viejo, que la medicina, el naturismo, la medicina funcional, usaban la terapia intestinal para curar enfermedades, y así fue como desarrollamos nuestro programa, o sea, nosotros lo que hacemos es, damos todas cosas buenas al intestino, le sacamos las cosas malas, y esperamos, y ahí tenemos resultados fuera del aparato digestivo, y eso lo medimos, y lo monitoreamos, ¿entendés? Eso es lo que yo todavía no veo, que nadie todavía haya usado el tratamiento de la microbiota para curar enfermedades, pero no sé, eso es mi pregunta. No, no, sí está descrito, está descrito que con un correcto abordaje nutricional, se mejoran, se pueden, eso está descrito, yo no sé si te diría en todas, pero en muchas, en muchas patologías está descrito que se pueden, ¿por qué? Porque también el pasaje de componentes inflamatorios, por esta cuestión del pasaje paracelular, que se llama, significa que entre las células, pasajes de la endotoxina, de citoquinas, eso produce neuroinflamación, por ejemplo, y eso puede dar lugar a enfermedades neurodegenerativas. Yo creo que sí, que el abordaje nutricional, porque generalmente las personas que llegan muchas veces en esos casos, tienen hábitos, no solo hábitos de comida, sino hábitos que llevan el estrés, duermen poco, hacen poca actividad física, entonces, cuando yo creo que si uno aborda de forma integral, todas estas cuestiones, es probable que se mejoren todas estas cuestiones, que son, ¿qué tienen en común estas enfermedades crónicas, o trastornos del desarrollo? Que tienen una inflamación de base, y tienen una disminución de la diversidad, y de la abundancia. Yo creo que el denominador en común, que tienen cuando uno lee, ¿cómo es la microbiota de los obesos, respecto a normos peso? De personas con diabetes, respecto a personas que no tienen diabetes. De chicos con TEA, a chicos que no tienen TEA. El denominador en común, es que disminuye lo que se llama la diversidad alfa, y la diversidad beta, y disminuye la abundancia. son personas que tienen menor cantidad, tienen menor diversidad, y menor cantidad de bacterias. Ahora, no hay una huella, no hay un perfil de microorganismos, que te digan, este perfil es típico de la obesidad, este es típico del Parkinson, este es típico de la diabetes, no, eso no hay todavía. ¿Por qué? Porque si vos me traes 100 personas que están bien, esas 100 personas tienen microbiota diferente, y si yo tomo 100 personas de otro lado, tienen microbiota diferente. ¿Por qué? Porque no hay un único set, o único grupo de microorganismos que cumplan las funciones. Lo que más importa en el intestino son las funciones, y no los taxones, no los tipos de bacterias. Entonces, alguien tendrá más acermancia, y otra persona tendrá más fecalio bacterio, y otra tendrá más rosburia, y otro más ruminococcus. No importa si es Juan o Pedro, lo que importa es que produzcan ácido bultírico, importa que produzcan neurotransmisores, importa que produzcan vitaminas, y bacterias diferentes pueden producir todo esto. Gaby, yo lo que veo es que, por ejemplo, se habla en los congresos de las especialidades, vos vas a reumatos, todas hablan, pero ningún, o sea, no hay ningún reumatólogo que use la microbiota para tratar la artritis, no hay ningún psiquiatra que use la microbiota, todos dan un poquito de probiótico, o sea, dan probiótico, pero nadie se pone las pilas, ¿entendés? Como que las especialidades saben que hay algo en la microbiota, pero todavía no generan acciones para, ¿entendés? Entonces, eso es lo que nosotros vemos que hay un gran agujero en la medicina, y es lo que tratamos de ayudar con nuestro plan, Ayudar a las especialidades. Sí, yo veo cada vez más los grupos interdisciplinarios entre gastroenterólogos, nutricionistas, psicólogos, eso yo lo percibo que hay cada vez más. Sí, sí, es algo. Realmente, trabajan en colaboración, entonces la cuestión que empieza en el intestino se la pasan al nutricionista para que revea los hábitos, yo creo que sí que se trabaja bastante en colaboración. O por lo menos la micro realidad con la que me toca interaccionar. Tal cual, vos estás en una micro realidad, porque obviamente, pero bueno, escúchame, Gaby, ¿sabés cuál es uno de mis sueños? Tener un stand de nuestro tratamiento en los congresos de reumato, de psiquiatría, entonces ir a contar a los especialistas lo que estamos haciendo, porque nosotros, ¿qué hacemos? A ver, y ahora te pregunto, yo creo que una persona que está mal de la panza, ¿no es cierto? Y tiene alguna alteración en la constipación, en general, por default, tiene una microeta pobre, ¿o no? En general, es un tipo de... Uno puede sospechar, sí, uno puede sospechar, dado el estado del arte, que si hay problemas gastrointestinales, está fuertemente relacionado. Exacto. Y yo, si yo hago un plan que le curo la panza a la gente, o sea, una persona que estaba hinchada con diarrea con intensificación, y en 10 días le normalizo la digestión, ¿también puedo asumir que le mejora la microbiota, o no? Indirectamente, sí. Lo importante siempre es validar estas cuestiones en términos de publicación, es decir, llevar un registro, y que el análisis de datos lo haga, por ejemplo, un estadístico diferente, que vea que esté todo a doble ciego, para decir, bueno, esto se debe al tráter, pero sí, yo creo que tiene que estar relacionado aunque uno no pueda medir la microbiota. Por eso que yo asumo, igual como decimos, esto hay que validarlo significativamente, pero yo asumo, igual nosotros llevamos dos papers a la de WIC, al Congreso de SEDE, llevamos dos papers de 15 horas, o sea, estamos trabajando, o sea, pronto lo vamos a poder llevar, pero yo asumo que una persona, por ejemplo, mirá, que tiene migraña y que tiene hinchazón de panza y tiene la microbiota alterada, si yo le corrijo la panza y se le va la migraña, también puedo asumar que yo, con mi plan, estoy ayudando a la gente a mejorar su microbiota y la estoy ayudando a mejorar su enfermedad extra digestiva, pero son suposiciones. yo lo que... Son hipótesis, en ese tipo de trabajo, si uno hace un... A ver, yo viéndolo de lo que es el diseño de un trabajo experimental, si uno hace ese tipo de intervención y no mide si hubo cambios en la microbiota, porque no es fácil medirlo, no es imposible, pero no es económicamente de un costo, uno en el trabajo dirá, bueno, la hipótesis es que se mejoró la diversidad, es una hipótesis que habría que confirmar en nuestro estadio, dado lo que el estado del arte no puede pensar que sí, que hubo una mejora en la microbiota, es una hipótesis. De acuerdo, por eso yo, mi hipótesis es que si yo diseñé un sistema que le cura la panza a el 90% de las personas, que básicamente es un sistema fusionado de la medicina alternativa con la medicina con la dieta FODMAP, es como que yo supuestamente le estoy mejorando la microbiota a la gente, entonces voy a cada especialidad con problemas de microbiota y le ofrezco como un servicio, che, mirá, mandame a todo tu paciente con artritis o a todo tu paciente con artritis, te doy esta herramienta usala, en especial si hay sospecha de qué tipo de intestino permeable es gracias a nuestro autotés, pero eso me interesa, el tema es que toda especialidad que hay evidencia científica que la medicina puede influir en su enfermedad extradigestiva, podría ser una hipótesis también hacer una prueba digestiva, optimizando la microbiota, ¿entendés? Y ahora bueno, si querés, si querés hablemos, ahora hablame vos, ¿cuáles son las evidencias hoy para mejorar la microbiota? ¿Es la dieta, son los probióticos, el estrés, ¿cuál es el combo necesario para mejorar la microbiota? Seguramente esto debería arrancar antes de que mamá y papá decidan tener un bebé, porque, a ver, porque, ¿hay posibilidad de mejorar la microbiota? Sí, ahora, si yo me pasé la vida consumiendo antibióticos y que yo hoy tengo que entender que si tengo un problema intestinal es porque hay una historia de vida, siempre hay margen para mejorarla, siempre hay margen para mejorarla, ahora si uno dice yo quiero tener aunque mi descendencia tenga la mejor microbiota posible, hay que empezar por atender la alimentación antes y durante el embarazo, porque es a partir del intestino de la madre que se van, que las bacterias van a emigrar hacia el intestino del bebé. Hay que trabajar en llevar un parto a término, todas las que están en obstetricia, bueno, todas las áreas saben cuáles son las cuestiones que por supuesto hay y habrá partos prematuros, pero seguramente hay cuestiones para llegar a un parto a término. Hay que trabajar muchísimo más por el parto vaginal, yo lo escuchaba a Fernando Burgos, pediatra, que hablaba que en muchas instituciones privadas la tasa de cesárea llega al 75%, yo me permito sospechar de que no hay como una cuestión estrictamente biológica, ahí hay una decisión de que el parto sea por cesárea y está súper demostrado que el parto por cesárea induce o no permite la instalación de una microbiota, a ver, cuando el bebé pasa por el canal vaginal, se baña en lactobacilos, porque la vagina, una vagina saludable, el 99% son lactobacilos, ahí no hay diversidad, uno dice, una microbiota diversa, es una microbiota saludable, es una microbiota diversa, excepto en dos lugares, la vagina son lactobacilos, ahí no hay diversidad, ahí hay dominancia, si la biología, la evolución, Dios, alá, el que vos quiera, hizo que los lactobacilos estén ahí, por algo es, esos lactobacilos al pasar, al llegar al intestino del bebé, lo que hacen es bajar el potencial redox, bajan la cantidad de oxígeno en el intestino y dejan que el intestino se colonice con bacterias anaeróbicas, las principales bacterias anaeróbicas en el primer año de vida del bebé son las bifidobacterias que vienen de la leche materna, entonces yo necesito dos cosas, parto vaginal para que los lactobacilos bajen el potencial redox y necesito lactancia materna para que lleguen las bifidobacterias, porque aparte la leche materna que es el mejor alimento dinámico, personalizado, inigualable, yo antes decía no tiene costo, no, yo sé que es un costo para la mamá dar la teta porque les duele, pero es el mejor regalo que pueden hacer al bebé, porque le dan sus microorganismos y los azúcares que estos microorganismos necesitan y eso previene enfermedades crónicas de todo tipo y aparte impacta en el desarrollo cognitivo del bebé, entonces lactancia materna exclusiva seis meses y lo posible sostenerla hasta los dos años, ¿Gaby? Sí. O sea que el lactobacilos estimula que crezcan no, no entendí, el lactobacilos estimula que crezcan los bifidobacterios gracias a la leche materna, explícame esa parte. Lactobacilos le deja la cancha libre, le deja el terreno preparado, ¿por qué? Porque el lactobacilos baja lo que se llama el potencial redox, va a eliminar los restos de oxígeno que hay en el intestino y eso hace que puedan crecer bifidobacterias, puedan crecer todos los microorganismos que son anerobios estrictos, ¿por qué? Porque estos anerobios son los que van a fermentar los oligosacarios de leche materna para producir ácido butírico, entonces está todo absolutamente conectado. Y también se necesita la interacción con el medio ambiente porque nos terminamos de colonizar con los microorganismos del medio ambiente, incluso con las mascotas. Está demostrado que los hogares donde hay una mascota, un perro o un gato, ese bebé tiene menor probabilidad de desarrollar diabetes infantil. ¿Por qué? Porque también ayudan con la colonización. Somos un gran ecosistema, no estamos aislados de ninguna forma. El contacto con las plantas, con el ambiente, con los microorganismos del aire, el aire también del microorganismo, esos microorganismos impactan y están constantemente estimulando. Nuestro sistema inmunológico puede ser muy efectivo, pero si está siendo estimulado. Y el estímulo lo dan los microorganismos. Entonces, es necesario generar los microorganismos. No hay que, hay que hacerse más amigos de los microorganismos. Y no, no, no querer vivir en un mundo estéril porque es imposible. Gabi, entonces, nos quedamos cortos cuando dijiste cómo mejorar las microorganismos. Te dijiste que primero la mamada del parto y después a nivel bueno. Claro. Otra cuestión, cuando empiezan la alimentación complementaria, ofrecerles lo que, bueno, por supuesto, seguidos por un pediatra, nutricionista, pero somos animales de costumbre. Si los papás comen diverso, los chicos van a comer diverso seguramente. acá hay como dos grandes, uno diría, hay que comer vegetales diversos, este estudio famoso que compara el consumo de 30 plantas o vegetales por mes versus 10. No quiere decir que 30 sea el óptimo, si comés 29, 32, seguramente vas a estar bien. Esto era por una cuestión de que encontraron diferencias ahí. ¿Y esto qué quiere decir? De que si yo como solamente lechuga y tomate es una cosa, ahora si yo como 12 vegetales por semana o 20 o 25, esto es gradual, voy a estar seguramente mejor. Y acá entran los frutos secos, acá entran no es de todo lo que pertenezca al reino vegetal, incluso los hongos que pertenecen a otro reino, el fungi, pero hacen un aporte a partir de su pareja en una vez. Ser absolutamente cauto con el consumo antibióticos. Esto es probablemente, los antibióticos son probablemente el mayor factor disruptivo de la microbiota. Y hay muchos estudios que muestran que yo consumo un antibiótico y puedo perder para siempre algunos microorganismos. Entonces, uno sabe que todo tiene un costo-beneficio. El antibiótico me saca de algo agudo, pero con el tiempo me puede dar algo crónico. La biología es así, cuando A reacciona con B, se produce C, pero se consumen. Entonces, lo que se gana por un lado se termina perdiendo por otro. Así que, con los antibióticos y los antiácidos también. Ustedes que están en la gastroenterología saben que hay mucho abuso de antiácidos, personas que se autodedican, y esto se ha relacionado como el antiácido cambia el pH, cambia la acidez del tracto digestivo, está asociado al desarrollo adhesivo de sobrecrecimiento bacteriano, porque las bacterias que están más abajo encuentran la acidez necesaria más arriba y empiezan a crecer las de grueso en el delgado. Gaby, eso que vos repasaste por una persona sana, de comer 30 variedades de plantas por semana, seguramente si es un alimento fermentado por día, estar estresado, pero ¿qué pasa? Y acá te quiero contar mi hipótesis para que vos me la refutes, me la valide, o me rete si querés. Yo lo que nosotros, nuestro método que se llama receteo intestinal, es una hipótesis por supuesto, que es así, nosotros, ¿viste cuando vos te fracturás un hueso? Que si al hueso no le pones un yeso, el hueso no se recupera, no se regenera, bueno, lo que se sabe es que todo órgano tiene su capacidad de auto regenerar, entonces, inclusive el intestino, el pulmón, si nosotros pudiéramos poner un yeso al intestino, que está mal y con la microbiota alterada, seguramente la microbiota se auto recuperaría, porque hay, y refutame, por ejemplo, sabemos que el ayuno intermitente hace que también el ayuno prolongado se recomode, entonces nosotros lo que hacemos es, nuestra hipótesis es así, cualquier persona con problemas de panza, que por pol pensamos que tiene problemas en la microbiota, y más si tiene síntomas enfermedades extra digestivas, ponemos como un spa del intestino, le llamo eso, como un receteo, que es el famoso MD15, nada más que con estos años que no hablamos, yo le fui buscando la vuelta a ver, ahora encontré la explicación del método, igual es una hipótesis, obviamente, yo lo que creo es que si vos al intestino le sacás durante 7, 10 días como un yeso, todo lo malo, le ponés todo lo bueno, ese es un buen escenario para que el intestino sane, la microbiota se acomode, y las paredes dejen de estar permeables, a eso le llamo resistente intestinal, y cuando yo digo sacar lo bueno es, le sacamos, lo malo digo, sacar lo malo es trigo, lácteo, azúcar, mate, café, carne roja, alcohol, FODMAP, y le damos lo bueno es magnesio, que tiene algunas cositas, algunos papers que hablan de que puede ayudar a la microbiota, le damos omega 3, le damos un probiótico, le damos enzimas digestivas, que eso no es para la microbiota, pero ayuda a la digestión, y al paciente lo hacemos meditar y hacer ejercicio, entonces a eso yo le llamo reseteo, y en mi hipótesis, con eso estoy mejorando la microbiota de las personas, y por eso es que te digo que me gustaría ir a los congresos de las especialidades, yo soy clínico también, me encantaría que los clínicos conozcan esto, y decir, che bueno, tengo una migraña, ¿tiene síntomas digestivos? ¿Por qué no le hacemos esta dieta? Unos días, bueno, hacé todo, pero también ha probado esto, probado con la terapia del intestino, porque como estamos teniendo resultados copados. Sí, ahí hay dos cosas que me parece que me gustaría no aclarar durante mi punto de vista respecto, cuando uno habla de los FODMAP, los FODMAP no son malos, en sí, son necesarios, porque la microbiota vive de los FODMAP, pero a veces, yo lo que tengo entendido es que no se puede sacar para siempre los FODMAP, en algún momento hay que reintroducirlo, porque es la comida del mismo tiempo. entonces, yo no diría que son malos, sino que tal vez en esa situación de intestino inflamado, seguir fermentando puede agravar, o sea, tal vez habría que sacarlos, y yo lo que tengo entendido, te digo, cero de FODMAP, algo alguna vez he leído, que se van reintroduciendo, es decir, yo no diría que son malos, sino que en ese contexto no sería conveniente. Y otra cuestión, y otra cuestión es que a mí me da, esto es una deformación profesional, que muchas veces la palabra lácteos es tan amplia, porque dentro de lácteos cae la manteca, la ricota, la leche en polvo, el yogur. Y no es lo mismo comerse 100 gramos de manteca que 100 gramos de yogur seguramente. Entonces, a mí ahí me gusta ser más analítico y decir, yo no sé si los lácteos son inflamatorios, yo creo que no, porque los nórdicos que como un sumer 40 kilos de yogur por año deberían estar explotados y los nórdicos justamente, los lácteos hay una cuestión primero que es muy cultural. Dos tercios de la población son intolerantes a la lactosa, un tercio son tolerantes a la lactosa, con una distribución geográfica muy dispara. Los países nórdicos del 90% son tolerantes, en Asia el 90% son intolerantes. Nosotros que vinimos de los barcos somos inmigrantes. Españoles, de franceses, polacos, alemanes, es decir, que tenemos esas corrientes migratorias trascieron con ellos el consumo de lácteos fermentados. El yogur, como lácteos fermentados, tiene ácido láctico que es un potente antiinflamatorio, entonces cuando la gente dice los lácteos, yo la palabra lácteos la dejaría de usar por 20 años y sería específico de quién hablo cuando hablo de lácteos. No es lo mismo la leche que el yogur, no es lo mismo un kefir de leche, un queso, un queso de pasta blanda, un queso de pasta dura. Es una familia muy dispara. Bueno, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, esto es como dijiste vos, esto es como un yeso, yo al paciente le saco los lácteos todos porque como hay, yo no sé quiénes están fermentando más y la lactosa, si la caseína, y ahora vamos a hablar de la caseína que la medicina la tiene medio olvidada, pero mi hipótesis, por eso quiero que vos me critiques porque me hace bien acá en público sacarle todos los alimentos que pueden inflamarlos, que más allá de la fosma, porque la fosma ¿qué pasa? La fosma te deja comer un quesito por día, la fosma te deja comer un poquito de azúcar, te deja carne roja, te deja comer avena, entonces, y hay gente que le cae mal la avena, hay gente que la cae mal, entonces yo, es como todas las cosas que le hacen mal a la mayoría de la población yo asumo que pueden ser irritantes o que fermentar mal, entonces las saco para que el intestino repose, y ahí una vez que el intestino mejora, ahí los empiezo a reintroducir, y ahí lo que yo veo es que personas, algunos, nunca más tienen problema y pueden comer de todo, y eso son seguramente personas que tenían el intestino permeable o tenían la microbiota alterada y se la acomodé con dieta y ejercicio, meditación, y ya están curados, son los menos, y otros detectan, mejoran su panza, pero en la reintroducción detecta que son alterantes a la lactosa, a la caseína, a la... entonces ese es un método que yo damos reseteo, no sé, es una hipótesis, es un sueño, un libro, pero no está validado científicamente, y obviamente hay colegas que me critican y con razón, porque uno también tiene, cuando uno empieza y crea cosas, también uno está... No, pero a ver, todas las cuestiones empiezan, todas las cuestiones empiezan así, por una cuestión intuitiva, empírica, experimental, todos los cambios y las mejoras empezaron así, y con observaciones que después, a ver, Paster cuando hizo la vacuna en la RAG lo hizo en el estudio clínico, se le inyectó un solo chico a la Jenner, que después se salvó de la RAG y fue el que cuidó la tumba hasta que Paster murió y se suicidó cuando entraron los alemanes y quisieron tomar la tumba de Paster, o sea, Paster empezó con un caso, y después la ciencia se fue desarrollando, o sea, yo creo que todas estas cuestiones y métodos de abordaje empiezan así, con observaciones empíricas, con uno, dos, diez, siempre, igual las personas hasta que se terminan demostrando y instalando los tamales, es el camino del faroje. Bueno, nada, quería hacer tu opinión a ver si, porque viste, uno también, cuando uno emprende cosas así, está como medio... No, yo creo que tiene mucho, la hipótesis, yo concuerdo que ahí, seguramente, si esas personas mejoran de la paz y de los síntomas estrictas virales, la microbiota se mejoró seguro, porque está implicada, seguramente se ha mejorado. Otra cosa, un tema que a mí me llama mucho la atención es la caseína de la leche, te voy a contar qué pasa. La medicina habla de lactosa mucho, ¿no? Y solamente lactosa la leche, entonces, la única, la mejor dieta del mundo para gastroenterología te deja comer queso, y si vos sos intolerante a la caseína, si la caseína es la que te genera la rinitis, la alergia, el dolor de cabeza, la panza, estos pacientes no se curan, entonces nosotros, y esto obviamente lo viene diciendo la medicina naturista, la medicina funcional, todos los alternativos te sacan los lácteos, pero te los sacan no porque sean inflamatorios, y acá estoy coincido con vos, no es que los lácteos sean inflamatorios para todo el mundo, porque hay ese porcentaje que genéticamente están perdidos, lo mismo que pasa con el gluten, hay gente que come un pedacito de queso y se muere, y para esa persona sí es inflamatorio, entonces yo no creo que sean inflamatorios para todo el mundo, yo por ejemplo como queso, y no me pasa nada, es verdad que si uno, si vos estás estresado, que tu intestino y tu microbiota se desacomodan, tal vez ahí sí, si comes mucha leche te cae mal, entonces hay que ver la película y no la foto, pero sí es muy interesante cómo, nos pasa así, nos pasa, doctor, yo ya estoy haciendo una dieta sin lácteos, todo sin lactosa, y me sigo sintiendo mal, bueno, probás a sacar todos los lácteos y el paciente se cura, más que nada de síntomas digestivos, pero también remit, eczema, entonces hay un tema con la caseína, que la medicina lo tiene como medio, no sé, como que es un tema, yo siempre digo que es un agujero negro en la medicina, vos cuando vos buscas intolerancia a la caseína de leche, no hay paper, se sabe la alergia a la caseína, pero son síntomas, nadie reacciona, por ejemplo, asma, ornitis con leche, solo los naturistas, y eso me llama mucho la atención, que la gastro, ningún neumonólogo te va a ir a sacar la leche, y eso es algo que hay que, lo estamos viendo muchísimo hoy, muchísimo, y algo que también me encanta difundirlo, porque hay gente que de acudir de médico en médico, y tal vez, siempre, la alimentación es, hoy el alimento es medicina, entonces, limpiar un poquitito eso, ver cuáles son las internas, y después, como decís, usar el alimento, los fitoquil, los polifenoles, los alimentos ricos en vitaminas, los probióticos, todas las 30 plantas, los alimentos fermentados para vivir mejor, creo que es, por lo menos, es lo que se viene, lo que veo que vos también hablas mucho, pero bueno, nada, eso te crea con... Entre paréntesis, nos queda una pregunta, dice, ¿cuál es el otro lugar donde no hay diversidad de microbiota? Eso me voy a decirlo, es en el intestino de beber en el primer año de vida, ahí el intestino está dominado por las bifidobacterias, y es muy importante que esto sea así, las bifidobacterias son el principal, y estas vienen de la leche materna, por eso es tan importante la leche materna, respondido eso. Gabi, y otro tema que vos sos experto, creo que fuera de joda hoy debe ser la persona que más sabe en Latinoamérica esto, el tema de alimentos fermentados, vos estudiaste, me encanta ver tus historias, cómo cultivás el kefir, pero contanos un poquitito, si tuvieras que elegir un alimento fermentado favorito, ¿por cuál te jugás? Seguramente voy a decir el yogur por varias razones, primero porque uno lo puede tener inmediatamente si quiere y me lo puedo hacer en casa, si yo, porque está presente y porque yo me compro un litro de leche, la caliente y le agrego una cucharada de cualquier yogur, absolutamente de cualquier yogur, lo puedo hacer. El kefir es muy interesante, pero no está disponible en todos lados, a mí la cantidad de mensajes de gente que me dice vivo en tal lugar, acá no hay nódulos de kefir y sí, no hay, no está tan difundido. El kefir, claro. El kefir tiene alcohol, puede tener entre un 0,5 y un 3,5% de alcohol y también la gente me pregunta ¿cuánto kefir puede tomar un embarazado niño? No sé, yo lo que te digo es que el kefir puede tener alcohol y puede tener una cantidad de alcohol que no la vas a sentir porque está enmascarado con el gusto ácido, con el gusto frutal, y nosotros hace poco porque con este interés por los fermentados hay muchos emprendedores, pymes que empezaron a hacer kefir y empezaron a comercializarlo, el kefir de agua no está incorporado en el Código Alimentario Argentino, entonces todavía no es posible tener lo que se llama un RNPA, un Registro Nacional de Productos Alimenticios, es lo que tiene que identifica de que un alimento fue necesitado para producirse. Entonces empezamos una movida con el INAL, el Instituto Nacional de Alimentos, invitamos a pequeños productores de kefir a que nos envíen muestras, las analizamos y vimos la cantidad de bacterias lácticas, de levaduras, de alcohol y bueno, y pronto esperemos que en el Código Alimentario Argentino aparezca un artículo nuevo regulando el kefir para que el kefir se pueda vender comercializando. pero ya te digo, a ver, otro que está al alcance, el chucrut, el chucrut, te compras un repollo, lo picás, le agregás dos gramos de sal, cada 100 gramos y en los 15 días tenés un fermentado. Entonces, a ver, no sé si habría un favorito, probablemente yo, Gabriel, tengo incorporado comer yogurt todos los días en el desayuno o con una colación, chucrut, no sé si las personas lo consumirían todos los días. Pero a ver, el mejor fermentado es que a vos te guste, que consigas, te puedas prepararte, parece que te haga bien. Gaby, el chucrut, yo soy un fanático del chucrut porque vos cuando lo tenés en la heladera, el tema es conseguirlo, pero es buenísimo para las carnes, barro, te salva de todo, no lo necesitas. El tema es así, el chucrut que viene, porque cuando una vez que lo pasa al vacío y lo llevan a la góndola, vos lo abrís, ¿tiene los bichos o ya están muertos? Mirá, según el código alimentario argentino, el chucrut que se puede comercializar tiene que estar pasteurizado. O sea? Entonces no tiene microorganismos vivos. No quiere decir que no tenga efectos, hay un par de estudios clínicos hechos con chucrut pasteurizados y también tiene efectos. ¿Por qué? Porque los microorganismos no viables también impactan al sistema inmunológico porque hay... Pero por supuesto puede ser en menor intensidad, pero ya te digo, pero a ver, el chucrut es tan fácil de hacer, tan fácil de hacer que uno dice, mirá, me lo hago, lo consumo en casa, lo tengo, te dura una cantidad de tiempo en la heladera, si está siempre inundado con salmuera, no se va a enterar, entonces es algo fácil y muy económico de hacer. Con un repollo y un poco de sal te sale una cantidad de chucrut. así que anímense porque es una fuente de microorganismos vivos. Sí, y hay otros fermentados que son más raros, por ejemplo, ¿cómo se llama estos? ¿Quimchi? No, el kimchi también. ¿Quimchi? Bueno, el kimchi con mucha no lo hablamos, pero eso también está buenísimo, ¿no? Sí, la kombucha a veces lo que pasa es que tiene menor capacidad buffer, se llama, es decir, que la acidificación sigue y muchas veces te queda un gusto a vinagre, entonces tomarte una taza de algo vinagrado, a ver, si te gusta todo bien, pero es más difícil hacerse amigo de la kombucha si se te pasa. La kombucha al comienzo tiene un gustito a sidra, pero después con el tiempo se pone más a vinagrado. Todo bien, si te gusta, dale para adelante. ¿Y el rejubelac? ¿El rejubelac? ¿El miso? ¿Eso te preguntaba? A ver, lo que tengo entendido el rejubelac son granos germinados, no hay una fermentación, y esto es muy importante, bueno que lo trajiste a colación. Muchas personas creen que germinar es colocar en agua y dejar que algo suceda. Entonces, ¿qué puede pasar? En el 2019, dos hermanas se intoxicaron por botulismo, por comer un hummus que creían que estaba fermentado. El hummus, que es el, yo siempre lo doy de ejemplo en los cursos de que la fermentación no es poner agua y dejar que algo suceda. La fermentación hay que dirigirla. Entonces, ¿qué pasó? Agarraron los garbanzos, lo picaron, le agregaron agua y eso se dejó, lo dejaron. ¿Qué pasa? El garbanzo, primero, no tiene bacterias lácticas como tiene el repollo. El garbanzo está más en contacto con la tierra, puede tener clostridios, y entonces, al no tener bacterias lácticas, no se acidifica, ¿y qué pasó? Creció que los tridios. Y estas chicas tuvieron botulismo. ¿Qué hacen? Por ejemplo, aquí en Santa Fe tenemos una fermentadora, Anita, Ana, el Instagram es arroba gordanita, y ella lo que hace es un hummus fermentado con kefir, lo cual está muy bien. ¿Por qué? Porque al puré de garbanzo le agrega estas bacterias lácticas y ahí induce a la fermentación. Entonces, y bueno, volviendo a Rejuvelac, son semillas que se ponen a germinar y no hay una fermentación ahí. Hay una germinación, hay una hidratación. Entonces, yo a veces hago así, por ejemplo, yo a veces dejo la quinoa, me gusta dejarla remojo, y a veces la dejo dos días, ¿qué pasa ahí? Puede haber, digamos, y digo, che, estaré bien, porque me gusta más el saborcito, no sé, hay que crecer. Sí, probablemente ahí hay alguna, hay alguna, algún crecimiento microbial que es difícil saber a priori. Lo que yo le haría es agregarle una décima parte de un kefir, entonces vos inducís una fermentación láctica o lo protegés, es decir, qué sé yo, si le pusiste un litro de agua, yo le agregaría 100 mililitros de un kefir de agua. Entonces vos te asegurás de que el medio esté ácido, de que no te, a ver, vos lo podés hacer 10 veces y nunca te pasa nada. La vez número 11 te puede crecer un clostridio. ¿Por qué? Porque el medio no se acidifica. Y otra cuestión que yo le digo a las personas, si se van a alargar esta cuestión de fermentar, de hidratar, cómprense un pHímetro, un aparatito para medir la acidez, para asegurarte de que tenga rápidamente, y cuando digo rápidamente, son en las 24 horas siguientes, un pH menor de 4,5. Eso un poco te garantiza la inocuidad, no es 100% seguridad de inocuidad, pero si uno hace esto, otra cosa que yo digo, los fermentados tienen lo que se llama un historial de consumo seguro. Es decir, se vienen consumiendo de generación en generación y no hay reportes de que, ¿pero por qué? Porque se mantienen las tradiciones. La persona que hace kefir lo hace siempre igual y la persona que hace el yogurro mismo y el chucurú. Si yo me voy a largar y innovar, si yo voy a hacer algo diferente, tengo que tratar de controlarlo y de medir algo, porque si no, me largo a esta cuestión de que, y lo mínimo, estas cintitas para medir pH o un pHímetro, que uno lo hunde y me dice el pH de medir. Y eso ya da un margen de seguridad. Datazo, mirá usted. Che, Gaby. Y es muy fácil decirlo, no está en un. Sí. Última preguntita y nos vamos y te digo que sos un fenómeno, te agradezco muchísimo. Tema probiótico, siempre ese tema tan polémico, ¿no? ¿Hay algún probiótico, uno lee, viste, lactobacilos, hay alguno que sea mejor que otro, hay alguno que sea peor, contame un poquito cuál es tu opinión. A ver, los probióticos son tan buenos como la cantidad de estudios que tengan demostrando que sirven para algo. Entonces, es importante para que un microorganismo clasifique como probiótico conocer el género, la especie y la cepa y saber si eso tiene reportes, estudios y para qué sirve. Probablemente el probiótico que más cantidad de estudios tiene, se llama lactobacilus y más de 700 estudios clínicos y a ver, por ejemplo, hace unos días una nutricionista me mandó una foto de una botellista que decía probióticos y decía no recomendado en el embarazo ni en niños y me preguntó ¿esto es así? ¿los probióticos no se recomiendan en el embarazo en niños? Yo le dije, mira, hay dos posibilidades, que ese producto se haya probado en embarazadas y niños y que haya dado un efecto adverso, por lo tanto no se recomienda o que el producto nunca se haya probado en embarazados y niños y por las dudas el fabricante dice no usarlo porque no lo probé. Generalmente el caso es el segundo, que no se probó ni embarazadas ni niños ni en ningún lado y es solo un suplemento microbiano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el lactobacilus está indicado en embarazadas con riesgo de alergia. El lactobacilus reutel DCM17938 está indicado en niños prematuros para evitar colitis necrosante o en niños para evitar cólicos infantiles. Hay otra cepa que se da a mamás lactantes cuando tiene más titis. Entonces, no es verdad que los probióticos no están indicados para embarazadas ni niños. Si tiene esa advertencia, para mí es porque no se estudió. Entonces, por la duda, pero hay muchos probióticos que están indicados en situaciones donde nos parecen de... Y bueno, porque hay ciencia detrás de eso. Después están los que no tienen identificación de cepa que uno no sabe si tienen algún estudio clínico y entonces, ¿cuál es mi opinión? Porque esto no es muy científico. Decir, bueno, mirá, son especies que se han usado que no tienen efectos adversos, por supuesto. Los voy a probar y voy a ver cómo funciona. Pero eso ya es prueba y error. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna evidencia de que alguna vez fueron probadas. Entonces, ¿cómo es? A mí me gusta cómo clasificarlo. Esto es un probiótico o un suplemento microbiano. El nivel de la evidencia científica es diferente. Ah, perfecto. Reconocer las diferencias te permite utilizarlos. El gran problema en Argentina es que los probióticos, mejor estudiados, porque ellos no están disponibles, no llegan al país. Entonces, bueno, estamos un poco en liquidación. Pero, digo, estamos mejor que hace 20 años atrás. Gaby, ¿qué opinás de los bacillus? Viste que ahí en Santa Fe tenés un vecino tuyo que hace el kyojin y qué opinas del entero germina. Que a mí, nosotros los incluimos en el M15 básicamente por esto mismo que voy a decir porque no sabemos cuál es mejor, pero esa sensación de que el bacillus llega más protegido del ácido, ¿es así o no es tan así? Que llega con más... Mirá, lo que uno... La sobrevida del probiótico en el estómago es anecdótica. Y por qué, te cuento por qué. Primero, porque un probiótico es un microorganismo que cuando está administrado vivo ejerce un efecto benéfico. Lo que pasa en el medio ni lo sé ni lo puedo controlar. Si yo te doy esto y está vivo y tenés un efecto benéfico, listo, eso es un probiótico. No es anecdótico lo que pasa en el estómago porque si yo te doy un millón de células y a vos se te mueren la mitad del estómago, vos decís perdí el 50%. Ahora, si esa célula llega al intestino y encuentra temperatura, acidez y nutrientes y se duplican, volvés a tener el millón de células. Entonces, lo que pasó en el estómago es anecdótico. No lo podemos medir. Lo único que uno puede medir es el efecto benéfico y ese efecto benéfico se reporta en un estudio clínico y se publica. Si está esa evidencia, eso es un probiótico. Ah, bien. Y vos, repasanos un poquito la evidencia científica. No sé, viste que tenemos en el mercado está el sacanomisis servicial, el sacanomisis boulardii, los bacillus, los bifidolactos. Hay alguno que, digamos, te voy a hacer una pregunta para que te la juegues. ¿Cuál es el que vos le darías a tu vieja que está que quiera hacer el programa MED15 y te dice, Gaby, ¿cuál es el mejor probiótico para el aparato digestivo? Así, jugátela, jugátela que te... El lactobacillus randusus GG es el que más evidencia tiene. No sé si es el mejor, es el que más evidencia tiene. Son cosas diferentes. Vos podés tener el mejor que todavía no fue estudiado. Buenísimo. Los que más evidencia tienen son lactobacillus randusus GG, bifidobacterium lactis BB12, bifidobacterium HNC19. Son los que cualquier persona que está escuchando puede entrar a PADMED, colocar el nombre, la cepa y sacar la información. Son los que más información tienen. No son los únicos, hay una misma. Es el randusus, porque yo conozco el randusus. ¿Es lo mismo randusus que... O sea, ¿todos los randusus GG o está el randusus? No, 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 no. Hay muchos randusus, el lactobacillus randusus GG tiene una secuencia en particular que está conocida, publicada, y es el que más se utilizó para estudios clínicos. El primer estudio clínico lo hizo Ericka y Solani en el año 91 para diarrea aguda en niños, en Finlandia. A Ericka tuve la suerte de conocerla, es una tipa, yo nunca vi una persona tan elegante, inteligente y con una capacidad de comunicación que la escuché hace poco en un congreso. Ellos son el grupo que más estudiaron el GG. Después la consultorio GG se estudió por todos lados. La Bifido BB2, la HL-019. El GG, ¿qué marca tiene en Argentina? ¿Hay alguno? ¿Está en Argentina? Por lo que sé, está en una fórmula infantil, no está como suplemento. Por lo que sé, puedo desconocerlo, por ahí ingresan importados, no sé, no conozco el mercado argentino. No conozco el mercado argentino en su totalidad. ¿No puedes armar que a Javi? No, no me gusta armar que, me parece que no. No, no, porque sería injusto. Hablar de cepas, todo bien, porque las cepas están publicadas, es información pública. De acuerdo, está buenísimo. Y ni la misma cepa te la puede vender diez empresas diferentes, entonces eso, no hay ningún conflicto de interés. Es la ciencia, si hablas de la ciencia, detrás de las cepas. Buenísimo. Y la última preguntita es los psicobióticos. Son probióticos que están usando los profesionales de salud mental para mejorar y desinflamar el cerebro. ¿Estás al tanto? Sí, el psicobiótico no es más que un probiótico. Muy bueno. Porque si actuó en el cerebro es porque actuó primero en el intestino, porque viene de forma oral. Entonces, con esta cuestión de los nuevos, a ver, es lindo llamar con los términos nuevos porque es innovador y qué sé yo, pero yo, hay un trabajo muy interesante que se publicó en la revista española que habla sobre esta proliferación de términos. porque aparecen psicobióticos, enterobióticos, alerbióticos, gerontobióticos. Primero que estamos superponiendo nombres porque el enterobiótico porque está en el intestino y el alerbiótico porque el alerje, pero todo se reduce si son de el termobiótico porque es para la piel. Entonces, es muy lindo esta ensalada de palabras pero yo creo que si ya a las personas se les dificulta diferenciar un probiótico de un prebiótico y para la legislación del enterregulatorio, imaginate si yo le voy a la NMAT con toda esta ensalada de nombres que muchos se superponen. Entonces, psicobiótico está muy lindo pero a mí, yo prefiero decirte que un probiótico que puede tener efecto a nivel del sistema nervioso central. Gaby, ¿sabías que nosotros trabajamos mucho con la intolerancia a la histamina y muchas veces el Kephi, el Kephi y los probióticos nos marcan la intolerancia a la histamina porque tienen, los fermentados tienen histamina, ¿viste? Entonces, mucha gente tiene histamina. A mí el Kephi, doctor, me cae mal y le digo, ojo, che, pará, no te duele la cabeza, no tenés rimini, no tenés intolerancia al pescado, al fruto seco, los mariscos, no te cae mal el tomate y ahí muchas veces con el Kephi, que todo el mundo lo está consumiendo pero no a todo el mundo le cae bien, es una de las formas de detectar eso. Che, Gaby, bueno, enorme, enorme agradecimiento, sos un capo, te veo, no te ves para político, che, me gusta tu perfil. No, no, nada más lejos. Te veo para ministro. Nada más lejos. Nada, ¿seguro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? No, no, segurísimo, hay dos cosas que yo tengo segurísimas, no quiero ser político ni quiero vivir en el exterior, a mí me encanta Argentina, mi lugar, yo voy y vengo de las pocas, no, tengo seguridad de eso, de que no, ni política, ni irme a vivir afuera. Te vi en los cafetales de Colombia, ¿cómo viajás? Ah, espectacular, espectacular, espectacular Colombia, muy lindo. Me traje nódulos de Kumis, Kumis es un pariente cercano al kefir de leche, son unos, vienen de las zonas mongolias de China, los estoy reproduciendo, vamos a ver qué sale rico, es muy parecido al kefir de leche. Última pregunta, ¿el kefir de leche tiene ventajas sobre el kefir de agua? Los nutrientes, el kefir de leche tiene proteínas, tiene, tiene más nutrientes, el kefir de agua es lo que queda de ceja agua y sacarosa, porque algo de sacarosa queda, entonces el kefir de leche tiene, te aporta más nutrientes, ¿sí? Ah, ¿queda un poquito sacarosa? Eso parece que se, está incapaz que por eso... No, 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 hay trabajos donde, no, porque todos los kefir son diferentes, hay un trabajo muy, hay un autor, Luke De Bois, de Bélgica, que es probablemente la autoridad en investigación en kefir, tiene trabajos donde pone gránulos de distintos lugares y le pone la misma cantidad de azúcar y los nódulos, algunos consumen todo, algunos dejan la mitad, algunos dejan el 60%, no todos, los nódulos consumen la misma cantidad de azúcar, porque tienen microbiota diferente, entonces, siempre son todos diferentes, son todos diferentes, y no, no hay consumo como tampoco hay un consumo total de la lactosa en el shogun y en el kefir de leche, siempre lactosa queda, queda, pero se sigue digiriendo en el tránsito intestinal porque la lactasa bacteriana se libera y sigue hidrolizando la lactosa, pero no hay un consumo total de los azúcares, no, es muy raro. Por eso entonces que nosotros sabemos que al principio del M15 del día 1 la gente tomaba kefir, yo empecé a ver que mucha gente, doctor, lo saqué el kefir porque tal vez sea por eso, un poco por la histamina, porque, claro, primero, porque son todos diferentes, no todos consumen el azúcares completamente, entonces el kefir que a una persona puede percibirlo como que le hace bien a otra persona, primero porque también tenemos diferentes microbiotas, entonces interaccionan con un ecosistema diferente, entonces, por eso es muy difícil generalizar en estas cuestiones. Gaby, un millón de gracias, estamos en contacto, espero, espero, nada, conocernos personalmente porque nos conocemos gracias a esta de la virtualidad. exacto, estamos los dos en... Ojalá, 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 ojalá. Vos de Santa Fe, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, yo de Santa Fe, Santa Fe llega, exacto. Anduve por Chipolete cinco años, pero bueno, la próxima vez ya... ¿Y Alisandro? ¿A mi hermano o no? ¿A Alisandro? ¿Cómo? Sí, ¿A Alisandro? Tampoco nos conocí personalmente, hemos hecho un par de vivos, pero, pero bueno, no va a faltar la oportunidad. Dale, dale. Chao querido, gracias por todo. Un gusto enorme, quédate bien. Saludos a la gente. Cuídense. Bueno, gente, les pedimos a Gaby, que es un fenómeno, dejamos, les dejo abierto para que dejen todas las preguntas que quieran acá abajo, y les cuento que el primero de julio y el 2 de julio voy a estar dando dos charlas en Buenos Aires, así que ya les voy a avisar y voy a estar en Santiago del Estero dando una charla también a la Universidad Católica para nutricionistas, para abierto a la comunidad y voy a estar en Mendoza en septiembre, así que arrancamos con las giras, espero que, nada, que les haya gustado este vivo y bueno, dejen sus preguntas acá abajo, me comprometo a contestarlas en el que transcurso en la tarde y si estás viendo este vivo y tenés síntomas digestivos, se te hincha la panza y tenés dolor de cabeza o hormigueos o erupción en la piel o hinchazón de manos pies y caras o estás cansado o te doy las articulaciones o tenés aftas, visión borrosa, rinitis, piernas inquietas, fácil de plantar o tenés alguna enfermedad y autoinmune como Hashimoto y no mejoraste, te invito a que recorras nuestro autotest gratuito en mdb15.com y ahí podés saber si nuestro método puede ayudarte, nuestro método que como ustedes saben acabamos de mandar dos papers científicos a la Day Week estamos llevándolo a la ciencia estamos saliendo de la sombra científica gracias a Dios así que bueno esperemos que nada, que les haya gustado el video y les mando un fuerte fuerte abrazo a todos nos vemos